El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Las que en Michoacán se advierten arrestos y trabajos comunitarios en hospitales, así sea el más rico del pueblo. Y como estos otros estados, están endureciendo las medidas preventivas para lograr que no avance el coronavirus. Queda claro que el mexicano no está dispuesto al distanciamiento, a permanecer en casa. No acaban de entender la gravedad de la contingencia que se está viviendo. Pero a la par, no encuentran el apoyo de las autoridades que le ofrezca una alternativa para satisfacer sus necesidades más elementales, como es la alimentación. Tal parece que en este momento hay un juego de vencidas.